Y la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares realizaron extinción de dominio en cuatro municipios del Departamento de Arauca. De testaferros de la guerrilla del ELN utilizaban fachadas de establecimientos comerciales para legalizar los dineros. Una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares permitió que 16 bienes que nutrían el acto ilegal del Frente Domingo Lain Sáenz del ELN en Arauca, valorados en 6.500 millones de pesos, fueron cobijados con extinción de derechos de dominio. Los presuntos testaferros del ELN serían integrantes de las familias enteras quienes prestaban sus nombres y para dar apariencia de legalidad. Continuando con su determinación de atacar de frente y con contundencia las finanzas ilícitas que sirven de combustible para las organizaciones ilegales, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con las Fuerzas Militares, aceptaron un duro golpe al Grupo Armado Organizado Domingo Lain Sáenz del Ejército de Liberación Nacional. Con el apoyo de Tecnología de Punta, un grupo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, apoyados por el Ejército Nacional, llegaron al corazón financiero del ELN en Arauca, para ocupar, con fines de extinción de derechos de dominio, 16 predios entre rurales y urbanos, algunos de ellos destinados a actividades comerciales, bienes presuntamente adquiridos con dineros producto del narcotráfico, minería ilegal y extorsiones cometidas por el ELN. Los bienes están ubicados en cinco municipios de los departamentos de Arauca, que serían Sarabén, Arauquita, Tame y la capital araucana. Labores de inteligencia establecieron que dichos inmuebles, que en su mayoría estaban en arriendo, eran usados por el grupo ilegal como fachada para ocultar el verdadero destino de los dineros recaudados, financiar el actual ilícito del ELN en el nororiente del país. El origen de la Operación Rey, como se bautizó la acción interinstitucional que arroja la detención e intervención de estos 16 predios, fue la información recopilada por las investigaciones de la Fiscalía, quienes seguían de cerca los pasos de presuntos integrantes del ELN. Así se determinaron cómo varias personas conformaban una red de testaferros en la mayoría de las veces, recurriendo a sus propios núcleos familiares para amparar con sus nombres la fachada de legalidad dada a los inmuebles. Según el material probatorio recaudado, eran los responsables de administrar los dineros de extorsión-secuestro, el concierto para delinquir y homicidios. Estas personas recurrían a familiares quienes, al parecer, ocultaban el proceder ilegal de los bienes, lo mismo que de los recursos con los que los habían conseguido. Continúan las operaciones contra las economías ilícitas de los grupos armados organizados, específicamente contra el ELN Frente Domingo Lion Science. En coordinación con nuestra Fiscalía Nacional, se realizó una operación de medidas cautelares para extensión de dominio en tres municipios del departamento de Arauca. En total fueron nueve predios en Salavena, tres en el municipio de Arauquita y tres más en el municipio de Tame, para un total de 15 predios, avaluados en 4.100 millones de pesos. Esto de operaciones, continuación de una operación que días antes también se había realizado en el municipio de Tame, donde se habían incautado cerca de 5.000 millones de pesos. Continuamos con este tipo de operaciones en coordinación con nuestra Fiscalía Nacional, atacando estas economías ilícitas con el propósito de debilitar los grupos armados organizados que delinquen en esta jurisdicción.